y listos hola muy buenos días a todos bueno vamos con esta nueva clase de promoción para el día de hoy un enterizo vamos a trabajar un enterizo hola me puedes enviar la foto aquí al grupo gracias ah bueno aquí creo que la tengo sí aquí está bueno fíjense bueno el asunto de los enterizos es que hay muchos tabús con respecto a los enterizos por ejemplo uno en internet ve que hay alguien allí que nos quiere hablar que nos dice no seguimos vale entonces hay una persona perdón hay unos ejercicios que uno encuentra o digamos patronajes que uno encuentra en internet donde habla de que uno debería dejar en los enterizos un espacio entre los moldes y eso es absolutamente innecesario en realidad los únicos enterizos que presentan problemas o que tienen problemas sobre todo en la parte del tiro son aquellos que tienen que tienen hombro y me estoy refiriendo a los dos hombros entonces ¿por qué? porque cuando la persona se va a sentar bueno la persona va a tomar la posición de la posición para sentarse entonces entonces estos músculos que están acá se tiemblan y entonces los tiros jalan y en ese momento es cuando el enterizos se mete pero hay muchas maneras de solucionar este problema y uno de ellos es destapar la espalda si tú le quitas si tú destapas la espalda la destapas digamos haciendo un escote en la espalda o o trabajando como en este caso un es un medio hombro mira esta blusa por detrás es así viene así aquí ya viene el enterizo aquí pusieron el cierre creo que pusieron una pretina no no sacaron el molde entero entonces ¿qué pasa? tienes hombro que es uno de los problemas pero el otro lado no tiene hombro entonces destapaste estamos diciendo lo que decimos acá destapaste la espalda con que la destapes toda o parcialmente te vas a quitar el problema del que estoy hablando en este caso estamos destapando la espalda parcialmente porque esto es un vestido medio hombro y cuando esto suceda pues no vas a tener dificultades con con el enterizo ¿cuándo vas a tener problemas con el enterizo? si esta espalda fuera así ahí si vas a tener problemas con el enterizo pero como destapaste la mitad de la espalda o a veces hay enterizos que los trabajan así estaban así entonces mira destaparon destaparon la totalidad de la espalda al quitar al destapar la totalidad de la espalda le quitaron de la presión a esta zona cuando la persona se sienta y en esos casos tampoco vas a tener problemas bueno yo lo importante en ese sentido es dar como un poquito de orientación ahora si bajo esa premisa y teniendo en cuenta que esto es un enterizo y que es de medio hombro pues no voy a tener ningún problema entonces lo que hago es que voy a colocar el molde del pantalón cualquiera que ustedes estén usando y a partir de ahí empezamos a acomodar los moldes entonces empezamos a colocar los dos delanteros y como no tiene mangas entonces vamos a cerrar estas pinzas las pinzas que están aquí esta y esta otra es normal que los moldes a veces no casen entonces simplemente los haces revisa la medida de cintura y los organizas bueno aquí tengo mi trazo el pantalón vamos a dejarlo como está porque es un pantalón de bota recta entonces vamos a bajar nueve y uno y medio de cada lado estamos aplicando radio de gusto aumentamos un centímetro de desahogo un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro y ahora y ahora sí vamos a trabajar lo que sería el escote y la cita yo voy a correr aquí dos centímetros yo creo que va a tocar acercarme un poquito de salto voy a correr aquí dos centímetros y voy a sacar esto aquí pero lo voy a sacar aquí debajo porque la gola pasa por debajo y vamos a llevarlo unos cuatro centímetros de arriba de la cintura aquí voy a correr tres aquí bajamos uno y hacemos esto entonces en este lado por debajo va a haber un corte princesa entonces hacemos un corte aquí calcamos esta piecita que ya no pertenece ahí esta piecita la cintura Y la colocamos a este lado. Muy bien. Bueno, ahora de este lado necesitamos hacer un escote. Y entonces vamos a subir aquí 12 centímetros. Subiendo 12 centímetros. Y eliminamos una pinza de 3, 1 y medio a cada lado. Y hacemos esto. Y hacemos lo mismo, hay que bajar aquí un centímetro. Y hacemos esto. Hacer un corte directamente ahí de donde va a salir la tira, pues no es muy estético. Entonces podemos bajar aquí 4 centímetros. Hacer esto. Y esta piecita que está acá la vamos a pasar por allá. Gracias. 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 Bueno, entonces aquí ya encontramos todos los molecitos que necesitamos para nuestro enterismo. Voy a marcarlos con otro color. Porque como no tengo maníquil pequeño, pues es difícil para mí armarlo. Pero sí puedo marcarlos con otro molde y ustedes van a poder identificarlos fácilmente. Bueno, por ejemplo, este es uno. Este molde es uno. Este es otro. Molde número uno. Este es otro. Número dos. Este pedacito, si ustedes quisieran harían el corte. Pero si no quieren, unen esta pieza, la número dos con la número tres y sacan una sola. Total que la gola, cuando se saque la gola, la gola de todos modos no va. La gola cubre este corte. Entonces, como ustedes quieran, o lo unen o lo unen para unérselo a la pieza número dos o lo sacan independientemente. Tres. Cuatro. Esta piecita que está aquí. Y cinco. Esta piecita que está aquí. En otros videos, ustedes me han visto a mí suavizando el busto. Hay que suavizar el busto y hay que suavizar el busto. Pero recuerden que hay que cortar, abrir un centímetro y quitarle aquí uno o uno y medio para que aquí no nos quede una punta. Bueno. Y está el molde del pantalón. El molde del pantalón, como lo vamos a cortar aquí, no necesitamos esta pinza. Entonces, eliminémosla. Le podemos quitar uno y medio de los lados. Y ya está. Entonces, cuando se saben aplicar las técnicas correctamente, desarrollar la moda no es tan difícil, no es tan complicado. Ya tenemos aquí toda la moldería, los moldecitos que vas a necesitar de la pieza número seis, faltándome la gola. Entonces, vámonos con los moldes de la espalda. ¿Te puedes tomar una foto de eso, Valir? Vamos a recordar que aquí el hombro me dio dos y aquí tres, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora vamos a dibujar los moldes de la espalda para hacer los moldes de la espalda. Cercamos el molde de la espalda como ya hicimos. Como estamos trabajando con una espalda que está a medio de esta par, no tenemos que tener en cuenta ningún parámetro para el desarrollo de MOAS. Simplemente unimos los moldes y ya está. Marcamos las pinzas. Bajamos 13 centímetros. Ok. Bueno, entonces en este caso los dos centímetros los vamos a subir aquí. Los dos que le quitamos al delantero. Buscamos la mitad. Y corremos 2 y corremos 3. Y bajamos 14. Y bajamos 1. Y aquí también bajamos 1. Esta pinza la profundizamos. Uno a cada lado. Y el cierre va a ir aquí. Por eso la gola que nosotros pongamos en la espalda no va a llegar hasta acá. Va a llegar máximo hasta este punto. Y continúa hacia el delantero. Entonces, en términos de moldes en la espalda, solamente hay 3. Estos. Esta pinza se puede eliminar, ¿no? Entonces, yo la voy a marcar como pieza número. Primero, como pieza. Pero aclaro que esa pinza se puede eliminar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Listo. ¿Qué queda faltando aquí? La gola. La gola o las golas son simplemente rotondas. Entonces, vamos a medir estos dos perímetros. Vamos a medir este perímetro. Más este. Más este. Y sacamos una sola gola rotonda. Y lo hacemos con fórmula. Estoy midiendo esto. Hasta aquí ya mide. 59. En total. En total me dio 66 centímetros. Bueno. Entonces, estamos en el punto correcto. Porque una gola que mida más. Una rotonda que mida más de 70 centímetros. Ya no funciona. O sea, ya no da bolero. En este caso, los dos perímetros midieron 66. Entonces, la fórmula de rotonda es esta. Rotonda igual a perímetro sobre 6,28. O sea, 66 dividido entre 6,28. Vamos a ver cuánto nos da eso. Eso da 10,5. Bueno, esa gola. Esa sí la voy a hacer a tamaño real. Para que ustedes la puedan visualizar. Voy a hacer cuatro cuadros de 10,5. Gracias. 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 Aquí subimos y pues vamos a darle, vamos a calcular el tamaño de la gola. Son dos golas, yo diría que hay una, hay una gola que es como de unos 13 centímetros de ancho. Estamos hablando de que este punto sería este costado. Ella va completica hasta la espalda con esa medida. Entonces, esta sería la gola principal. Y esto es lo que pega el costado y esto es lo que termina en la parte de atrás. O sea, aquí termina así. Y aquí empieza así. Pero son dos. Entonces simplemente de aquí, quitando unos 3 centímetros, sacas la otra. Obviamente mides bien para que te quede perfecto. Y ya está. Eso es todo. ¿Cuánto nos gastamos? No más de 20 minutos. Así es el patronaje. Cuando entiendes el patronaje, cuando analizas situaciones del patronaje, entonces todo el trabajo se vuelve más sencillo, más fácil, más práctico. Eso es lo que hacemos aquí en la colegiatura. Hacer que nuestros alumnos tengan una visión del patronaje más sencilla. Que no le tengan miedo, no le tengan susto, que los deje dormir. Porque el patronaje, cuando es una pesadilla, no nos deja dormir. ¿Cuántos de ustedes no han pasado noches enteras y se acuestan a descansar? Y ese vestido que no han sido capaces de desarrollar, no las deja dormir. Las estresa, los preocupa. Bueno, si usted se matricula en la colegiatura, va a poder dormir, se lo aseguro. Iniciamos clases el 8 de febrero. En dos jornadas. El 8 de febrero. Mañana y noche. En las mañanas va martes y miércoles. Perdón, martes, sí, martes y miércoles. De 8 a 11 de la mañana, hora de Colombia. Y en las noches de 7 a 9, hora de Colombia. Y para mayor información, o si quieren inscribirse en las clases de promoción, van a marcar este número. El 57-350-754-3977. El 8 de febrero. Y este es el número. Preguntan por Walir Borges. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, pues nos despedimos a esta hora de la mañana. Pero quiero dejar ahí unos segunditos. Por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer para complementar esta clase. Creo que no. Bueno, una feliz mañana tarde para todos. Muchas gracias.